Como pocas veces Carmen Salinas nos comparte qué fue lo que la motivó a ayudar a una familia en Ciudad Juárez, pues dicha familia había perdido todo, esto a causa de un incendio. Tenieron representantes del municipio, de las autoridades del municipio, y nos dijeron que si no teníamos CIFE no nos podían ayudar. Entonces dije, tú no le puedes pedir a un agente su acta de nacimiento para darle un apoyo, no puedes hacer eso. Entonces al día siguiente que me levanté el sábado para irme a trabajar, le dije a, tengo un hermano allá, Rubencito, le dije llévenme a esta tienda donde venden mucho mandado y les compré todo lo que ustedes quieran. Y luego le dije llévenme a esta otra tienda. Ah, me dijo el señor ya grande, dijo, nada más he hecho una pared, dos paredes para protegernos con un material que me regalaron aquí. Los vecinitos. Entonces fui y le compré dos millares de, dos millares, dos toneladas de varilla, dos toneladas de cemento, un millar de tabiques, alambrón, no sé qué tanto, un este, para el agua, ¿cómo se llama? Tinaco. Un tinaco, le compré el sanitario, el lavado, la regada, se les quemó hasta el sanitario, se les quemó todo. Y ya fui y se los dejé y yo me puse a andar recogiendo ahí los botes que había con las macetitas quemadas. Y llevé escobas y todo, vamos a ponernos a barrer y ahí nos pusimos a barrer. Y es una satisfacción muy grande. Es una acción muy bonita que hago en este mes, pero me salió del corazón y me solté llorando cuando vi a la niña que dijo, vamos a pasar una Navidad muy pobres. Y les llevé hasta pollito asado y para que en ese momento se lo comieran. Estuve ahí con ellos un buen rato. Con imágenes de Riqui Tirado, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.